Más de 50 milímetros de agua caída en el Gran Concepción. Arterias anegadas, semáforos apagados, casas inundadas. Es la dramática situación que vivieron familias camino a Florida. El agua simplemente ingresó a sus viviendas sin previo aviso, mojando todo a su paso. La mañana fue como las siete y media, me levanté yo y encontré el piso ya que estaba corriendo el agua. Le digo a la chiquilla que se levantara porque el agua iba llegando a la cocina ya y de repente se adentraban las piezas. Los muebles, las camas, todo eso que está que mojado dentro. Y el problema es para secar. Y encima tengo miedo. Una situación compleja para estas familias, complicadas por el agua y barro en su terreno, pero no los únicos afectados con el sistema frontal. El señal de un minuto ya está todo abajo. Cerro de la noche. Raúl Cisternas tiene 64 años, toda su vida ha vivido en el Cerro Sarón en Talcahuano. Un socavón dejó inhabitable su vivienda. Parte de la lluvia fuerte, el viento, sentimos un estruendo que empezaba a temblar. De repente la casa empezó a atrizar y de ahí sentimos el cual nos levantaron la mitad de la casa. Paso bajo nivel inundado, desprendimiento de parte de un cerro que cayó sobre la calzada de la única vía de acceso a Chihuayantes, el taco, fue kilométrico. El hospital de Leu fue otro de los afectados. Parte de sus dependencias quedaron así, producto del agua que ingresó al inmueble. Como muestra este video, sus trabajadores tuvieron que limpiar como pudieron las dependencias. La comuna suspendió sus clases y varias viviendas quedaron anegadas. Particularmente en el caso de la provincia de Arauco, derivado de dos fuentes, una corte de suministro de energía por caída de ramas sobre el tendido eléctrico en algunas comunas y particularmente en Leu tenemos 120 casas que resultaron con inundaciones. Filtraciones que se repitieron nuevamente en el Liceo Lorenzo Arenas de Concepción. Inundación que también se registró en la Escuela Villa Sentinela Sur en Talcahuano. Accesos simplemente inundados en establecimientos en Tomé, clases suspendidas en varios inmuebles educacionales de la región. En la comuna de Tomé, de igual modo, se ha producido una situación un poco más de preocupación que en Leu. Toda vez que aquí no solo se han inundado calles de acceso, sino también algunos establecimientos han presentado inundaciones. En la comuna de Penco, solo cuatro establecimientos educacionales han presentado problemas producto de la lluvia. En la Comuna de Concepción solamente tenemos problemas en dos establecimientos escolares. Sistema frontal que no dio tregua a las comunas del Gran Concepción. Hasta el momento hemos resistido de buena forma este frente a mal tiempo. Hubo una caída de árbol en el sector Collado que ya fue trozado y que obviamente ahora se va a retirar. Tuvimos algunas voladoras de techo en campamentos de la ciudad de Concepción. Campamento de tumbes, hay escurrimiento de agua que está controlado. Hay cuatro colegios que están con daños, uno menores y el mayor. Es el registro de las últimas 24 horas de lluvia en el Bío Bío, 50 milímetros de agua caída que dejó varias emergencias en la zona. Mal tiempo que podría continuar intermitentemente durante toda la semana según la estimación de meteorología.